El juez de control Jesús Alfredo Herrera finalmente vinculó a proceso al pastor cristiano Óscar Rodolfo N. Acusado de violar a un menor de edad hechos ocurridos hace ya más de una década. Sin embargo, bueno, sobre este pastor pesan ya otras tres denuncias por el delito de violación. El pastor cristiano Óscar Rodolfo N. fue vinculado a proceso esta tarde por el juez de control Jesús Alfredo Herrera Ibarra, luego que encontró los datos de pruebas suficientes para sospechar que Óscar Rodolfo hubiera cometido abuso sexual en contra de un menor de 18 años. A pesar que los abogados defensores del imputado presentaron cuatro personas que dieron un testimonio a favor del pastor, su declaración no fue suficiente para que el juez al final dictara el auto de vinculación a proceso, por lo que el imputado permanecerá en prisión hasta el cierre de la investigación. De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, la víctima estuvo sufriendo abuso sexual por parte del imputado durante un año, cuando tenía 10 años de edad. La víctima presentó la denuncia ante la Procuraduría de los niños, las niñas y la familia debido a que el delito fue cometido cuando era menor de edad. El delito de violación o abuso sexual en contra de un menor no prescribe y es por ello que se pudo abrir una carpeta de investigación contra el pastor cristiano. Trascendió que el pastor, quien da sus testimonios y ofrece culto en la iglesia bautista Maranatá, ubicada en la colonia Mirasierra, no es reconocido por integrantes y líderes de la comunidad cristiana de Saltillo. Personal de la Fiscalía General del Estado señaló que podrían haber más víctimas del pastor, luego que se están documentando nuevos testimonios que así lo aseguran. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Luis Durón.